Por primera vez en Uruguay, São Paulo, compañía de danza, una de las compañías de danza más importantes de América. La versatilidad de la danza contemporánea, la esencia, el romanticismo y la pasión de Brasil en tres coreografías diferentes. Del 19 al 22 de septiembre, Auditorio Nacional del Sodre, Doctora de la Reta. Entradas a la venta a desde 120 pesos, en retutez y boletería del auditorio. São Paulo, compañía de danza, un espectáculo único e imperdible. ¡Gracias!